Azul se ve. Wow, Claudia, mira azul. Y en este video usted le ha puesto filtro quizás. ¿Por qué? Mira muy bonito. Es que está azul. Los ojos de nosotros andan filtro ahorita. Bueno, es de todos los míos. Con filtro. Hey, Nano. Nano, y así como vos que tienes los ojos bien azulitos, miran las cosas azules. Los arcos, va. ¿Qué miran los arcos? Miran los mismos colores. Cuando yo iba a la escuela siempre me decían vos, porque tenés los ojos diferentes, no miras mal. No, la verdad que... Lo mismo, lo mismo. Pues si, Nano. Vos que tenés los ojos bien azulitos, color turquesa, así como se mira el mar ahorita, así de bonito. Igualito. Igualito, son. No, no, no miran diferente, Nano. No, pero... Ah, bien. Ay, Dios. Ella creyó la arampaja, Elba. Ay, Dios. Ay, qué bonita está. De las veces que hemos venido, no está así de bonito como está ahorita. Yo creo que es por las nubes. ¿Se acuerdan que? Está como que a la vez, si le digo que así en la noche, mira bien, porque los ojos dejan bien negros. No. Míralos bien. Re negros son. Están en un centro negro, hacen más. De verdad que tus ojos no tienen nada de gracia a veces. Bien. Son más negros los míos. Bien negros. Son más negros que... Los míos son más negros. Los míos son más negros. Sí, los míos son. Sí, pero bueno es día normal todo. Pues sí. Soy negra. De los ojos monos. De los ojos monos. De los ojos monos. Ya va a querer pelear conmigo porque... Qué bonito. Aquí la única negra soy yo. Sí, bonito. Sí. Ah, sí. Aquí ya está. Un carro 4x4 se lo mete así. ¿Cree usted que... Ah, sí. Porque no pesa mucho. También sí. Pero un carro pesado cree que no se une rápido. Sí. Está súper pesado. Porque esta es un poco más dura que la arena en la barra. Ajá, quizás sí. Y en la barra, la Bocana entra bastante. Mira, ahí hay motos cuásticos. Qué chivísimo. Qué bonito Cancún. Este lo llegaría a ver yo en Cozumel. Mira, sí. Algo así me imaginaba yo así en Cozumel. Sí, la verdad que sí. Nada que ver. Sí, la verdad que... O sea, sí está bonito, ¿verdad? Pero no es lo que yo esperaba. O sea, a veces uno se forma la expectativa alta, ¿verdad? Está bonito, pero ¿sabe por qué? Está virgen, pues, el lugar. Ajá, está como más desolado. Está más conservado. Ajá. Lo tiene más, tiene conservado. Aquí, dice. Ajá. Algo así, pero... Pero no sé, Cozumel es tiempo que... Que conoce y todo. Y no es una islita pequeña, una isla grande. Una isla grande, sí. Pero por alguna razón no han querido invertirle mucho en turismo. No sé por qué, pero... Ellos sabrán por qué. Porque le aseguro que así como son los mexicanos que... Que le sacan provecho en todos los lugares bonitos. Ya estuviera así como que... Edificios y hoteles y todo. Mira. Sería como una conexión con Cancún. Pero ahorita está bien bonito aquí, la verdad. Sí. Vuela, mire cuánta gente ve. Buenino. Ya de serio. No, no, cuántas estrellas andan ahorita de mar, mire ve. Antes de tomar fotos los edificios. Ah, no, acuerda. No le trae recuerdos de aquí gratos con el Chilango en este lado. Ay, el Chilango. Ajá. Va a caer el chiste de este andando. Esta vez no ha escrito el güey. ¿Ah? Esta vez no ha escrito el güey. Ah, y el de Kiev, güey. Ah, no. Ay, me acordaba que era de Ciudad de Niño. Qué oso. Qué oso. Es cierto. Es que están perdidas. Lo que pasa es que he ido a lugares y no me acuerdo a dónde son. No me pasa eso. Es que tu mente es así, bien, así va. Es que una vez es demasiado chica. ¿Ves como el grande de una arena, de la arena? No, tampoco. No, que es bien chiquita la arena, digo. O sea, mi cerebro es grande, pero no está en la cabeza. No, hombre, vos. Es que es grande así para la cabeza. Entre el cerebro es más grande y que cuesta que las personas viajan más. Las neuronas no se comunican una con la otra. ¿Por qué es grande? Ah, no. Aquí en mi casa. Para que me te haya venido. Vuela, Coco. Vuela, los sesos. Pensaron en tu panza, mira, Coco. No, aquí están los sesos de la otra. Vamos a buscar algo de comer, muchachos. No, de comer, pero algo de, como, no sé, como raspadas. Como mango. Como mango. Como mango. No, mango, no, mango. No, mango, no, mango. ¿Toda esta orilla si querías ver allá? Sí, sí, algo así, así, así. Pero allá es bien rocoso también allá en Cozumel. Las playas tienen mucha roca. Aquí está bonito. Aquí está bonito. Aquí está bonito. Aquí está bonito. La verdad es muy bonito todo México. En general lo que hemos visitado, todo ha sido bonito. A mí todo me ha gustado también. Sí. La pobreza. Mucha madre le ayuda. Julito, vos sos el encargado ahí, papá. Siempre la to jagada, pero así la jala. Así la jalada, mía. Están más por aquí, amor. Solo la pobre hueá, le tocan dar cuidado. Tú ya puedes quedar aquí poniendo los huevos. y mira cómo hacer caliente no está bien lo que está nublado y te quedaba aquí media hora y te quedaba aquí media hora sin sombría estorbo te digo la de si no que yo pienso y no van a terminar de seleccionar la vida y el que nos dejaba el ferry me da risa la gladiación yo no puedo correr y más que decía no lo decía ni saludamos bien a suscriptores que estaba ahí porque íbamos con prisa y nos decían los desgraciados allá cuando nos vean corriendo 5 minutos 5 minutos para que más de 10 minutos más de 10 minutos el baboso de ahí no nos quiso dar el ray ni porque habíamos rentado el carro no habían bajado 200 dólares le dije yo le dije yo creo que nos va a tirar ahí donde sale el barco y me dijo me dijo no me dijo no podemos pero si me da 200 200 pesos te voy a tirar rapidito a ver y 10 dólares 10 dólares y hasta le dejamos el carro está con más gasolina imagínese que bien cerca porque ahí se lo agarramos y llegamos pues si es que se abusan van si no se abusan se se pelan mirando las estrellas de mar como la como la prensa que yo no pensé que andaban aquí en el suelo en el suelo que bonito mira está la gaviota jugando una con otra junto con la gente a ver yo como cuerpo de hombre la miro yo como cuerpo de hombre la miro pero si es mujer o es será mujer o será hombre es que hay mujeres que hacen ejercicios y después se parecen así como un hombre los brazos, las piernas, muy rápido entonces seguimos caminando o le vamos buscando los baños bastante cuesta este es un ejercicio para Colombia ir a correr la playa así tenemos que hacer vídeo nosotros con drones creen que no nos dicen nada porque estamos igual a las sombras no porque no estamos aquí o sea si estamos pero vamos a pasar es que está aquí sentado atrás a la izquierda mía que chivo la playa como que hace contraste la lluvia con el color del sol y el mar esto está bonito para fotos mire y tenerlo de postal prueba y aquí cancún que le ha parecido este quizás es el lugar que más me ha gustado le ha dejado como wow y esto que no ha ido más para allá falta todavía esta es la esta es la colita que donde comienza todo más adelante están todos los edificios los hoteles todo eso que mira allá al fondo es que todo esto sale en fotos lo que he visto yo en fotos y en videos de 4k en fotos y en videos de 4k hasta el color de la onda y en fotos para en Instagram no, tu foto no ni siquiera las mira dice es porque las subo en Instagram pero no las mira ella dice bien hasta la idea pero si está bien bonito azul se ve oiga la glace para allá para aquel lado mire que allá van vendiendo mango o no queremos mango si queremos algo de tomar algo rico como una chata de cojo de cojo? una chata de cojo chichivo pero si aquí no se ven ventas así mucho como que la gente trae las cosas para allá o quizás porque está lloviendo mejor se han ido porque saben que van a morir o quizás porque hay una playa así pero es que aquí no hay un nido así pero es que aquí no hay un nido así pero es que aquí no hay un nido así pero es que aquí no hay un nido así es que aquí es más lujoso aquí es donde es Cancún y aquí si es caro todo es mejor pero es súper bonito pero que bonito ahora faltaría una experiencia pero venir y operarnos en un hotel que valga 500 dólares la noche si la Bessie lo pagan los amigos si yo lo pago mira la de ayer y se apunta dice la Bessie si le dijeron ve si te invito una semana a Cancún por eso si le escribe un nombre le dice te invito una semana a Cancún como ajos todos los días disfrutando de la playa mar sol en un hotel cinco estrellas que le diría la palabra clave ahí es como arroz la palabra clave es como ajos como arroz eso va a pagar usted a ver no fíjese que ya varios me han ofrecido así de decir mira te voy a pagar así no fíjate sin mentirte uy bueno es mujer con aquello es poderoso promesa 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 ajá uno con mujer con aquello es poderoso va ajá sí te invito a que vayas una semana a Cancún tú sola con gastos pagados en el hotel que tú quieras ahí sí sí va pero hay un es que por ejemplo es que para que se le venga ajá y le digan mire este este vamos a ir a Cancún y va a ir conmigo y vamos a estar en el hotel y a como arroz y todo aquí día y noche no depende a quien sea creo yo para que la Bessie no para que la Bessie así que que le digan como arroz y que ella diga que no está bien difícil eso está bien difícil está difícil está difícil que diga que no la besen camarón quieres aprovechar tantas oportunidades en el teléfono mire pues si pero en el teléfono no es lo mismo que te digan a Cancún que te diga aquí por teléfono como arroz no es la diferencia no camarón pero es que también depende el lugar la comida o sea que le han hecho invitaciones pero le he dicho te voy a invitar de cámara pero nada ahí no ahí no yo también que le aceptó el viejito que él va le dijo que le iba a invitar allá al barco a comer vámonos pero como no lo estaba diciendo por donde a por el barco el que lo vendió allá a por cierto le mandó un mensaje ayer ni sé que dice porque me lo mandó ya no sé si en la madrugada o ayer o en la mañana no lo he escuchado que dice el otro tiene que ir y el otro coca cola yo le digo a él porque él quería no yo no lo hice no lo hice el café el café estaba en cama, estaba durmiendo, fui con un dolor muy fuerte de cabeza, y bueno, acabo de ver todo, tu mensaje y todo, buenos días, te voy a enviar la información para que vayas al barco pirata, te estoy haciendo el mismo precio, por ejemplo, tengo un amigo que está allá, eso es en la noche, ese barco inicia a las 6 de la tarde en Cancún, no es de playa, sale de Cancún, de ahí de la Marina, tú ya sabes dónde creo, sale de allá de Cancún y déjame ver que te consigo, te mando la información en estas cosas de aquí a la 1 de la tarde, porque me están dando la información que yo pedí y me la están consiguiendo, también sale, estoy en tus órdenes, bienvenido, aquí estamos, aquí seguimos, son las 3 de la tarde y no mando nada, hubiéramos estado atendidos a él, ya sabes, por eso es que de ayer mejor me dije yo, mejor lo voy a comprar yo de una Paxi, sandía si quiero yo, yo no me vuelvo a atender, vamos a los,